Un par de huellas seguían Les llevó hasta él un encuentro sorprendente Preguntó ¿Qué buscáis? Maestra, ¿dónde vives? Venid y lo veré ¿Dónde vives? Venid y lo veré Si buscáis Lo encontraré Lo encontraré Lo encontraré Si buscáis Lo encontraré El sendero de la gloria La morada del cristiano Es que todos caminemos como hermanos Mientras estemos alerta Su orienta proporcionará La puerta necesaria para amar Si buscáis Que buscáis Maestra, ¿dónde vives? ¡Suskente Réminio Fernado! ¡Suskente Réminio Fernado!